Venimos en vivo compadre, su compa Beto Vega Se llama perdón, saludos a mi compadre el chaparro viejo Perdón por no ser lo que un día tanto esperaba pero que le puedo hacer si así soy yo Desde morrito yo escuchando comentarios que será del mulch es yo si no es tu Dios Pido disculpas a mi madre y a mi padre que me apoyaron desde que tengo uso de razón Tal vez no soy el mejor hijo y tiene la razón pero seguro que no serlo no fue mi intención La familia siempre va a hablar me queda claro y con placernos hasta ahorita no me ha preocupado No traigo un siente con mi nombre pero si un legado les dije acuérdense muy bien a quien subestimaron Y que truene to' lo noche viejo Ánimo plebes Debes en vencia y galestés cuento hasta Dios no ayuda a controlar si sobrepienso o no Siento que todos pretenden beneficiar de lo que voy implantando al rancho el camino Me prometí a mi mismo nunca despegarme del mismo suelo que lecciones fuerte me enseñó Cargándolo en recordatorio de lo que pasó de lo que viene y que mantiene esa fe con Dios De pocos diales hoy agregue el mío a la lista Ando encuevado y carreríamos donde esté la pista Buscando el brillo con la mente bien materialista Porque la vida es más allá de lo que ve la vista Música Música Gracias por ver el video.